A nosotros Alejandro de Aro de Fiat Piazza, ale bienvenido, ¿cómo estás? Hola Ramiro, ¿cómo están? Están de regalo, regalando ustedes, ¿no? Exactamente, exactamente, bueno quería saludar a toda la audiencia de Canal 10, que lo importante de este canal es que llega a toda la provincia, y donde Piazza, Fiat Piazza, llega a toda la provincia, justamente nos pueden hablar de cualquier localidad. El otro día una señora nos preguntaba con José, che, ¿vienen hasta acá, hasta el Verdi? Sí, toda la provincia Ramiro, ¿ah? Y bueno, me diste pie para contarles que por el Día del Amigo tenemos una promoción espectacular, tiramos la casa por la ventana con respecto al Cronos, al auto más vendido del país, tenemos el 21.6% de todas las suscripciones a nivel nacional, la gente entra por Fiat Cronos, es un número muy bueno, porque siempre digo lo mismo, tiene la 3B, es bueno, bonito y barato, es un auto familiar, y la, bueno, el número que está en pantalla es el 3816-287-949, para cualquier persona que en este momento nos esté mirando, pueden tener su Fiat Cronos, tenemos con José Craneviter un test drive, es el que está en pantalla, llegamos a la casa, le hacemos dar una vuelta. Muy bien. Bien, y puntualmente Ramiro, para el Día del Amigo estamos regalando dos cosas fundamentales, fundamentales, la primera cuota con tarjeta es de 24.500 pesos, realmente es una cuota barata, teniendo en cuenta que el Cronos tiene una cuota promedio de 30.000 pesos, bien, ya la cuota dos va a llegar de esa manera, y si lo hace con tarjeta tenemos la posibilidad de este regalo para el Día del Amigo, y también, ¿cómo es que le dicen hoy en el Día del Amigo con Derecho? Hoy en el Día del Amigo con Derecho. Arranca hoy la promo, para el que le quiere regalar a... Anote, doctor Islarraz, anote. Está el service de los 10.000 kilómetros y de los 20.000 kilómetros, donde sabés que tenés que gastar aceite, mano de obra, todo, bonificado de regalo por el Día del Amigo. Ah, muy bien. Hoy, por eso hablamos puntualmente del Cronos, en un plan muy importante que se adapta a todo lo que es el sistema nacional, es un plan de ahorro, donde tiene una cuota variable, eso le queremos contar a la gente que no se deje engañar, ya en la Argentina que vivimos, Ramiro, no existe la cuota fija, solo para algún tipo de operaciones, nosotros tenemos una cuota variable, pero que gracias a Dios, este gobierno que frena la inflación, vamos a ir el primer año de los 29.000 pesos hasta el sexto año en 49.000. Muy bien. Así que, bueno, ¿alguna pregunta que me quieras hacer? No, el número en pantalla, 3816287949. Exactamente. Te mandan un mensaje, una llamada perdida. Una llamada perdida. Pueden hacer el test drive. Exactamente, el test drive. Y quiero algo muy importante, por ahí la gente tiene un autito usado, en la casa, modelo 98, 2001, 2002. Piazza no se lo tome, pero nosotros lo ayudamos a que pueda venderlo, y con esa plata, con 640.000 pesos, a valor de hoy, retiras en cuota 3 tu fija cronos. ¿Bien? ¿Por qué? Porque representa el 20%. O sea que es un segmento para la gente que tiene poca plata, puede ingresar. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, repito. 3816287949. Una llamada perdida y vamos para adelante, ¿ah? Mensaje de WhatsApp. Y el que no puede comprar, ¿qué tiene que tomar? A ver, Marité. No puede comprar.